Por ejemplo, miren a mí, un turno tan galante, tan caballero, tan festivo. Soy todo más famoso y sobre todo, es mentiroso. Gracias, chicos. Es la sola donde, déjenme decir, y presenta a la presa de la Junta, la decana de Perú y América, la única que lleva una flor más o menos la marca, la profesora de la Universidad, San Cristóbal de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!